He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgías por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, 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 mis ganas por ti Oh no Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuque mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero, mis ganas por ti Ay ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Los momentos de placer Ven, devórame otra vez Son ansias de amarte Deseos de mi carne Que hace que te llame Ven, devórame Y esa es tu salsa Aguarine Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame suavecito y con calma Hasta el amanecer Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tu deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven, ven Y ven Gracias por ver el video